bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo una comparativa entre lo que es Citrus Plus de Tealcamite y Citrus Plus de editorial Ibra España y más que nada la comparativa es sobre su bueno sobre lo que sería el tipo de hoja y una parte sobre el contenido de ambas historias básicamente es lo mismo pero bueno también obviamente pues el idioma es el mismo pero nada más que con lo que son los diferentes regionalismos que tiene cada país y sobre todo pues bueno entra un poco más en detalle en lo que sería la situación del tipo de papel que ahorita está manejando Camite sinceramente no quiero llegar a ser muy redundante en el tipo de papel pero es una comparativa que puede ayudar un poco a dar una situación de lo que pudo haber sido lo que sería aunque igualmente comento que a pesar de todo no se me hace terrible el papel que está manejando Camite pero sí se ve una diferencia entre lo que sería el precio a comparación claro todos hemos de todas maneras la edición de Ibra sí sigue siendo muy cara pero bueno la calidad de la hoja pues lo compensa pero pues si comparamos ahora sí que a muchas editoriales que ya está manejando México pues si deja algo que desear porque por el mismo costo pues si tenemos pues pues básicamente otro tipo de hoja esperemos que eso también ayuda que Camite un día pues puede entender esa situación y nos brinda un tipo de hoja porque si está un poco más caro y pues bueno también se entiende por la situación de la editorial no pero bueno vamos a empezar primero vamos a dar una pequeña muestra de lo que es la edición mexicana Chitos Plus en esta ocasión viene un cintillo de hecho está bien el cintillo porque de hecho complementa con lo que son las letras nos da una pequeña reseña por decir de alguna manera mensaje que indica la situación de la de la historia en esta situación amor entre hermanastras disculpa es muy buena es atractivo de hecho yo creo que es atractivo la palabra correcta sería atractivo para pues dar un poco más de publicidad y para que sepas un poco más de la historia a pesar de todo pues bueno tenemos aquí su sinopsis y lo que serían algunas escenas que vienen dentro del volumen la verdad es que el cintillo está bien y aquí bueno vemos la primera situación este es el plomo y ahora bueno vamos a quitar el cintillo vamos a dejarlo un poco al lado porque de todas maneras pues bueno no nos interesa tanto el cintillo vamos a dejarlo este lado y pues proseguimos vamos a abrirlo vamos a dejar el tomo aquí mientras vemos aquí en la sola pues tenemos pues una pequeña nota que deja sagrada nuestra autora el sello de camite como dije aquí le queda muy bien porque bueno de hecho creo que aquí también tiene una pequeña autora de hecho apenas la estoy abriendo así que es básicamente luego a pesar de que lo leí pliquito yo siempre las sobrecubiertas al momento de leerlo para no maltratarlas y pues bueno como que es común en camite y de hecho no es nada a criticar está bien la verdad me gusta mucho las cintillinas de camite pero si me gustaría que mejoran un poco sobre todo el precio y pues bueno eso es la edición ahora vamos a ver un poco el interior las hojas definitivamente son muy buenas las hojas a color que camite maneja creo que son las mejores que maneja por el momento las editoriales en México por el momento no estoy diciendo que sea algo completa como pueden observar la hoja es un poco grisácea es delgada no se transparenta mucho pero si llega a tener unas transparentes por ejemplo aquí no es mucho lo que se ve de transparencia y no se aprecia pero realmente no es mucho sinceramente está bien la hoja aunque si se siente muy muy delgada muy bien ya que vimos esto vamos a guardarlo bueno vamos a dejarlo mientras así ahora vamos a ver la edición de Ibra es España de principio se ve más gordita me gusta este detalle aquí venga la ilustración en la de camite no la maneja pero es entendible digo no abarca mucho es más y vemos algo muy parecido a lo que vimos con este muy bien aquí el sello de Ibra y las hojas también están muy muy gruesas pero vean aquí la hoja es un poquito más blanca pero es más gruesa pero igual tiene también si llega a apreciar poquito pero también se puede transparentar un poco bueno ver un poco el contenido atrás pero sinceramente si es mucho más gruesa a diferencia de la de camite pero de hecho se transparentan igual básicamente no da mucha la diferencia vamos a la hoja que estamos viendo a ver si encuentro la hoja que tengo ahorita creo que no tiene hojas intermedias no no tiene hojas intermedias eso es un buen detalle de hecho quiere decir que tiene unas pequeñas ilustraciones más que las que no tiene tiene unas ilustraciones más las de camite que las que tiene aquí aunque no sé si venga en otra parte aquí sí eso es un buen detalle es algo que no había notado hasta que hice la comparación digo hace tiempo que no no he revisado este vamos a revisarlo por última vez eso es a lo que me refería esto por ejemplo esto no venía a ver vamos a ver si encontramos aparte estamos así ya no creo que está igual pero bueno eso no importa como pueden observar si es más gruesa en las hojas y ven ven como es un poco más gris en comparación y es más delgada no creo que esté mal pero bueno si comparas un poco pues otras editoriales que están manejando en México pues si se nota un poco tú compras un volumen regular y si lo notas mucho más grueso claro también depende de cual volumen compres pero aquí se aprecia un poco mejor para que se enfoque ya miren es como si tuviera un octavo más de tamaño pero para ser honesta realmente las hojas no están mal para ponerle un punto a camite realmente no está no está mal el tipo de hoja realmente no no tiene ningún tipo de problema con la pues básicamente con como como se lee se lee perfectamente no se transparenta lo suficiente como para que sea un problema en la lectura y tampoco es un problema realmente siente más ligero la hoja sí definitivamente es más delgada pero creo que no tiene esa situación el precio del volumen es de 169 pesos es el estándar ahorita que está manejando la editorial no le veo problema creo que me preocupaba más por ejemplo con Chobits que siento que es el mismo tamaño si bien tenemos menos hojas a color aquí tenemos igualmente hojas a color y pues el que me preocupaba más es esta yo creo que está bien el precio de Citrus y también de Sakura ahorita es el que están manejando esos precios no está mal que manejen esta hoja está bien hasta sus precios creo que está es competitivo todavía pero llegar a 200 o 199 para una edición de esto tal vez si es un poco más atresivo pero en defensa de Camite para esta edición está muy bien de hecho no hay tanto problema el cintillo le da un toque un poco más personal a la situación es como decir soy de lo distinto entonces esa parte me gustó así que yo creo que está bien me hubiera encantado que hubieran sacado la edición parecida a la que tenemos de Citrus Normal esa edición igualmente delgada pero con ese tipo de hojas tan tan bonitas y más grande el mismo precio tal vez un poquito más caro si gustan pero para respetar un poco este pues como las está manejando pero conforma la edición está muy bien así que también como pasó con el video de Sakura yo les recomiendo pues si les gusta la serie seguirlo seguir apoyando a Camito no más que se pueda claro tampoco hay que dejarnos por tanta cosa yo creo que está bien esta parte hasta este tipo de volúmenes con con Chavitz todavía es un poco polémico pero con Citrus está bien y pues nada es más que nada la comparativa pueden observar un poco la diferencia entre entre los mercados aunque sinceramente ya no hay tanta diferencia con otras editoriales realmente ya es muy competitivo lo que aquí manejamos en México y poco a poco se está yendo más competitivo con más editoriales más series y de hecho mi bolsillo ya no alcanza para tanto y pues yo les recomiendo seguir viendo seguir coleccionando sus mangas así que lo último que les diré es igual síganme tenen like comenten si es así lo que quieren y pues bueno por lo menos estaré escuchando luego no contesto pero trataré y pues bueno espero esto les haya servido un poco con el contexto no me parece una mala edición me parece una muy buena edición y esperemos que Kamite nos traiga más sorpresas y bueno eso sería todo agradezco que hayan visto el video que tengan un buen día